La leyenda del maíz Cuentan que antes de la llegada de Quetzalcóatl, los aztecas solo comían raíces y animales que cazaban. No tenían maíz, pues este cereal tan preciado, para ellos, estaba escondido detrás de las montañas. Los antiguos dioses intentaron separar las montañas con su colosal fuerza, pero no lo lograron. Los aztecas fueron a plantearle este problema a Quetzalcóatl. Yo se los traeré, les respondió el dios. Quetzalcóatl, el poderoso dios, no utilizó su fuerza para separar las montañas, sino que empleó su astucia. Se transformó en una hormiga negra y, acompañado de una hormiga roja, marchó a las montañas. El camino estuvo lleno de dificultades, pero Quetzalcóatl la superó, pensando solamente en su pueblo y sus necesidades de alimentación. Hizo grandes esfuerzos y no se dio por vencido ante el cansancio y las dificultades. Quetzalcóatl llegó hasta donde estaba el maíz y, como estaba transformado en hormiga, tomó un grano maduro entre sus mandíbulas y emprendió el regreso. Al llegar, entregó el prometido grano de maíz a los hambrientos indígenas. Los aztecas plantaron la semilla, obtuvieron así el maíz que desde entonces sembraron y cosecharon. El preciado grano aumentó sus riquezas y se volvieron más fuertes. Construyeron ciudades, palacios, templos. Y a partir de ese momento, los aztecas veneraron al generoso Quetzalcóatl, el dios amigo de los hombres, el dios que les trajo el maíz. ¡Gracias! ¡Gracias!